Bueno y aquí estamos en el ciclismo Sí, gracias Renier, efectivamente aquí está Lissandra Guerra que va a disputar su segunda serie de la velocidad cuarto de final en la segunda carrera, la primera ya venció a la mexicana Luz María Garciola marcó crono de 11, 6, 69 la cubana si ganan esta serie ya estará en semifinales ya dan la orden de partir, va adelante Lissandra le corresponde en esta ocasión ir por delante va bien abajo pegada a la costa azul la mexicana Garciola, unos metros por detrás la carrera táctica Lissandra que ha ido ganando experiencia en estos eventos de velocidad sobre todo después que se dejó de competir en olimpiadas, en Panamericanos, en eventos múltiples en los 500 metros contra el reloj, bueno pues se ha dedicado más a la velocidad y al era su mejor evento los 500 contra el reloj la presiona un poquito, Garciola comienza a acelerar el ritmo Lissandra que va mirando hacia su rival tiene pegada Garciola empujando un poquito, Lissandra por dentro Garciola por arriba comienza a apretar el paso la mexicana en el sprint largo no tiene nada que buscar por Lissandra le toca el campana, se lanza la mexicana por delante va Lissandra atrás va siguiendo la huella de la cubana, por delante de la reloj Garciola, Garciola, por cayó Lissandra turn down for what? turn down for what?